Jeje, se te hace cerrar Vamos, vamos, voy a desaparecer Hay un chaval acá en este baño Uy, me caí todo La puta que te parió, boludo No veo, no veo, no veo Me voy de por mierda No te digo No hizo mierda el hijo de puta ¿Dónde es policía? ¡Ahhh! ¡Ay! ¿Qué me ves para, boludo? ¡No sé, boludo! ¡Al suelo! ¡Ahora! Diverte vos, ¿no? ¡Sí, fui yo! El sospechoso está bajo control